Sobre mi amor, es el amor de Dios, Sobre mi don, que de gracia Él nos dio, Al dar su vida en una cruz murió, Sobre mi amor, Sobre mi amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque me amó primero, Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, Al dar su vida en una cruz murió, Sobre mi amor, Sobre mi amor, el que tuvo para mí. Cuando Él oraba, ayer en Jezemani, Pidiendo al Padre, Perdón por ti y por mí. Botas de sangre de sus sienes le brotaban, Sobre mi amor, Sobre mi amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero, Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, Al dar su vida en una cruz murió, Sobre mi amor, Sobre mi amor, el que tuvo para mí. Por eso le amo, porque Él me amó primero, Yo quiero sentir lo que Él sintió por mí, Al dar su vida en una cruz murió, Sobre mi amor, Sobre mi amor, Sobre mi amor, el que tuvo para mí.